Come on, never come on, oh, oh 80 ahí arriba Perdón, perdón Perdón, ¿por qué no se caña? Ya, ya, ya Está ahí, está ahí, ya 30, menos 30 De escudo Crack Muerto Bueno Viene su carnal, viene su carnal, viene su carnal Voy, voy, voy Ah, vale Ah, vale Te doy, eh, completo, o tienes Traigo, 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 traigo O se salieron, o sea, luego, luego Bien prendidos, ¿no? Con ganas de llorar ¿Sí tienes cosas, Osvaldo? ¿Tienes minis, tienes todo el pedo? Sí, sí, sí Este, allá afuera hay un mediano, ¿me lo pasas, porfa? Sí Te lo mando por ahí Ok, perfecto La puncha sonora, hay que llevarme Este, lleva un escopeto, una metralleta y lo demás, si quieres, llévatelo, de cosas diferentes Ah, ya, está chido Vamos, vamos, vamos Recarga, Osvaldo ¿Qué? Recarga tus armas Ya, 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 recarga Ya, me dio hambre, Osvaldo ¡A menos no! ¿Por qué me cerraste? Ay, güey Andale, andale ¡Ay, güey! No, no se cerrezca para subir No Ese es el salto lateral Nos quedan dos Casi me caigo No veo ni madres, Osva Ya los vi, ya los vi Están hasta allá Va, va, va Su puta madre, ahorita no escaneo ni madres ¿Voy contigo? Sí, sí, vamos a rodearlos Mira, tenemos esta casa dentro de la zona Nos podemos quedar aquí arriba Ok ¿Tú rompiste eso? No, no Ya los vi Están abajo 37, 37 En el 37, güey Me he roto El 37 otra vez Tiene, tiene, está curando, está curando El 37 tiene el de menos 37, 37, 35 ¡Un revente, revente, revente! ¡De arriba a unos, va! ¡Oh, sí, buenas, va! ¡Uf! Buenísimas, va Y entonces, aquí ya tengo clip a los highlights Deja que guardes el clip y lo subo ahorita ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!